Por motivos hasta el momento ignorados, un hombre fue atacado a balazos por delincuentes frente a su vivienda en la colonia La Charanda del municipio de Uruapan. El afectado fue trasladado a un osocomio donde quedó internado. El hecho de violencia se registró sobre la calle Nicolás Romero, a unos metros de la calzada Benito Juárez de la colonia La Charanda, hasta donde llegaron desconocidos y accionaron sus armas en contra del ofendido para enseguida escapar. Los seres queridos de lesionado, al ver en riesgo su vida, lo trasladaron por sus medios hasta un hospital, donde los médicos en turno auxiliaron al agraviado de quien no fue revelada su identidad y dieron aviso a las autoridades. Al tener conocimiento de lo ocurrido, al lugar se movilizaron los oficiales de la Policía Michoacán, Policía Municipal y de la Guardia Nacional, los cuales acordonaron el área de intervención para evitar la contaminación de evidencias. Agentes de la Fiscalía General del Estado tuvieron conocimiento del hecho y se hicieron cargo de emprender las averiguaciones iniciales con la finalidad de esclarecer lo sucedido. Informo para Red 113, Luzma Cervantes.